El buen trato del paciente El derecho a la atención propiamente dicha El derecho al acceso Que comprende también el tema de aseguramiento Que todos los que se hacen de derecho seguro El derecho a la protección también de sus deberes asegurados Y además también el derecho a la atención propiamente de salud Hay pacientes que se quejan un poco Pero desconocen Claro, nosotros a través de una resolución De la salud reglamenta en todo caso El funcionamiento de las plataformas de atención de los paris A través de la plataforma nosotros podemos apoyar En todo caso, indicar y asesorar a los pacientes En todo caso, para que puedan recibir la atención que ellos se merecen Vuelvo a decir, del momento del acceso al paciente El tema de aseguramiento, el tema de seguro En todo caso, para poder tener la atención seguro Y el tema de la atención propiamente dicha ¿Puedo traer eso un mensaje quizás a la población De acuerdo a este buen trato laboral? La verdad, ¿quién más conoce sus derechos? Claro, en la población siempre poder utilizar la atención Pero también sabemos que dentro de la población Nosotros, toda la gente a veces queja de que o reclaman sus derechos como usuarios Pero también hay que recordar directamente Que nosotros también somos usuarios propiamente de una institución Así que el trato digno y el buen trato debe ser mutuo Entre la población y la persona de salud Y recordar que toda la población puede necesitar Atenderse en cualquier crecimiento de salud Sea la pregunta, sea la atención directamente Ya que nosotros, tal vez, tenemos el derecho a la atención Para cada uno de ellos Sea el seguro que no va a tener todos A dar el crecimiento de salud A dar el crecimiento de salud